La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo visitó la UNAJ, donde brindó una charla frente a estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad, en la que repasó la historia de lucha de las madres por memoria, verdad y justicia. Habló en el auditorio, acompañada por la directora del Instituto de Estudios Iniciales, Carolina González Velasco, y el docente y director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Florencio Varela, Guillermo Ñañez, y la profesora Juliana Cedro. Para mí que existan estas universidades es como el sueño del pibe. Yo cada vez que voy a una, me emociono, siento que la lucha de mis hijos no fue inútil, que hay miles de pibes que pelean ahora, así que me honrarán invitándome. Me encanta venir, me encanta venir a charlar con los jóvenes y era parte de una gran necesidad, ¿no? Esto es lo que necesita el pueblo para ser libre. Creo que todavía no nos dimos cuenta. ¿Qué nos dijo Néstor? El otro día cuando yo veía la película de los diez años, del Alcalcarajo, los discursos, los discursos de Néstor son, hay que pasarlos a las universidades todos los días. No nos dimos cuenta qué pasó ese día. Cristina. Vinimos contentos como bueno, lo echamos a bus, pero no nos dimos cuenta de la magnitud. No nos dimos cuenta quién es Cristina todavía. Ahora que se está yendo, estamos queriendo tenerla al lado nuestro. La vamos a tener al lado nuestro, pero no como presidenta por ahora. Pero cuando la teníamos así tan fácilmente, años atrás, por ahí no nos dimos cuenta. ¿Cuánto la necesitamos? ¿Cuánto nos enseñó? ¿Cuánto nos dio? ¿Y cuánto nos dio Néstor? Néstor era un gran amigo de las madres y Cristina también. Las madres los amamos, pero no los amamos porque son presidentes, los amamos porque son compañeros. Así que compañeros, la verdad que me gusta mucho, me honra que me inviten. A veces no puedo porque tengo muchísimos años, más de los que quisiera tener, pero claro, los años pasan y uno los tiene que cumplir aunque no quiera. Son inevitables. Me cuido todo lo que puedo para poder hacer todo lo que quiero hacer por mis hijos, que son ustedes. La cosa más hermosa que nos pasa a las madres es que la bandera de nuestros hijos, las banderas, están en todos lados. Su lucha y ellos nunca van a morir porque mis hijos son ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.